¡Soy un belero en la playa! Ya nace en la mañana, cesa la mano, voy amarrado a la vida, esos tantos momentos que no lo esperáis. ¡Soy un belero en la playa! ¡Soy un belero en la playa! ¡Soy un belero en la playa! ¡Soy una mirada sincera! ¡Soy un belero en la playa! 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 ¡Soy un belero en la playa!